Pese a la aplastante derrota que sufrió en las elecciones municipales en Jerusalén, el multimillonario de origen ruso Arkady Gaidamak confirmó que su partido por la justicia social se presentará para las próximas elecciones parlamentarias. Sin embargo, dado que ha recibido un duro golpe en las urnas, Gaidamak todavía no decidió quién encabezará la nómina en los próximos comicios.